¿Cómo se dan los tambores? Música, música, música Y aquí esta vez María Dolores Que suene guitarra, que suene tambores La Calibertas, Nuestra Calibertas, Nuestra Calibertas, Nuestra Calibertas María Dolores, que suene guitarra, que suene tambores Por fin se ha casado, María Dolores Ella no creía que llegara el día Que alguien despertara toda su ilusión Es un cumbiamero de blanco sombrero El que se adueñó de su corazón Que suene guitarra, que suene tambores Por fin se ha casado, María Dolores Con vestido blanco a matillas y azares María Dolores se deja llegar Siguiendo el empujo de los bailadores Y de los tambores se repiquetean La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin agua María Dolores María Dolores Compadre de los bailadores Compadre de ellos A gozar la cumbia Por fin se ha casado, María Dolores Que suene guitarra, que suene tambores Por fin se ha casado, María Dolores Ella no creía Ella no creía que llegara el día Que alguien despertara toda su ilusión Es un cumbiamero de blanco sombrero El que se adueñó de su corazón Que suene guitarra, que suene tambores Por fin se ha casado, María Dolores La luna sombrada se asomó del rondo Música, música, música Y sobre baile de faldas y colores Cerramos sus hilos de plata y de sal Que suene guitarra, que suene tambores Por fin se ha casado, María Dolores Música, música, música Música, música, música Música, música, música Por fin se ha casado, María Dolores Que suene guitarra, que suene tambores Por fin se ha casado